vídeo tutorial app incidencias instalación accediendo a nuestra app store bien de apelo de android dependiendo de nuestro terminal buscamos la aplicación incidencias ciudad de sagunto y la instalamos en nuestro dispositivo una vez instalada la ejecutamos desde nuestro menú de aplicaciones al iniciar la aplicación nos muestra la pantalla de acceso disponemos de la aplicación tanto en castellano como en valenciano registro de usuario para el acceso a la aplicación es obligatorio registrarse pulsando donde nos indica la flecha cumplimentaremos el siguiente formulario indicando correo electrónico tni nombre primer y segundo apellido teléfono de contacto una pequeña contraseña que tendremos que repetir y marcaremos la siguiente casilla en la que aceptamos las condiciones del registro a continuación llegará al correo electrónico indicado en el registro un enlace desde el que confirmaremos el alta en la aplicación funcionamiento accedemos a la aplicación introduciendo el correo electrónico registrado como usuario y la contraseña que indicamos en el registro una vez validados ya podremos crear o incluso consultar nuestras incidencias al crear una nueva incidencia empezaremos seleccionando una de las categorías del listado entre ellas se encuentran alumbrado público jardinería limpieza urbana mobiliario y otros después completaremos la información que nos pide como prioridad en la que podremos seleccionar si la incidencia es de carácter urgente medio o bajo según nuestro propio criterio también podremos indicar la ubicación exacta del incidente en el mapa para una mejor localización a continuación introduciremos una breve descripción otra un poco más detallada y en la parte inferior indicaremos tipo de vía nombre de la calle y número más cercano además podremos añadir de manera opcional una foto o un vídeo los cuales podremos realizar en el momento o bien seleccionarlos de nuestra galería de imágenes y finalmente ya podremos enviar nuestra incidencia para acceder a nuestras incidencias pulsaremos el botón consultar mis incidencias a través del cual accederemos a un listado con nuestras incidencias donde nos muestra además el estado en que se encuentra en ese instante seleccionando una de ellas podremos observar sus detalles además tenemos la posibilidad de buscar nuestras incidencias por su localización en el mapa ver la descripción e incluso las fotos o los vídeos que en su día se adjuntaron